Bienvenidos a GAM en Casa. La actividad está por comenzar. Pueden elongar y sumar 6 más 4 para que su cuerpo y cerebro entren en calor, porque van a participar. También asegúrense de tener suficiente batería y sus materiales, si es que los necesitan. Los invitamos a comentar y compartir con el hashtag GAM en Casa. Esperamos que disfruten la experiencia. GAM en Casa El Tahuantinsuyu, el imperio de los Incas, el más grande imperio precolombino de la América, no se terminó en 1533 con la muerte de Atahualpa. Los Incas comprendieron rápidamente que la conquista española era inevitable. Así es que gran parte de la nobleza arrancó de la capital nacional de Cusco y atravesó la cordillera de los Andes y descendió hacia el Antisuyo. El Antisuyo, la región oriental del imperio Inca, puerta de entrada a la floresta amazónica. Durante 40 años, cuatro reyes Incas gobernaron el Antisuyo, mientras los españoles se afianzaban en el Cusco. Ambos reinos mantuvieron una relación de tensa paz, haciéndose regalos mutuamente y enviando embajadores y diplomáticos. Pero los españoles en realidad querían el control de todo el territorio. Así es que el Virrey del Perú lanzó una proclama. Se declara guerra abierta a los indios rebeldes y se ofrece la mano de la princesa Inca Beatriz Coya a cualquier capitán español que traiga vivo aquí a la ciudad del Cusco al rey Inca Tupac Amaru. La princesa Beatriz Coya era joven, hermosa, descendiente de todos los reyes Incas para atrás, heredera de grandes riquezas y enormes territorios. El primero en ofrecerse para esta misión fue el capitán Martín García Oñas de Loyola, sobrino directo de San Ignacio de Loyola. Fundador de la Orden de los Jesuitas. Martín García partió y atravesó la cordillera de los Andes. Se internó en el antisuello. Y allí, en medio de la selva, encontró al joven rey Tupac Amaru, de sólo 18 años, calentándose al fuego en compañía de su esposa, embarazada de ocho meses. El joven rey fue amarrado con cadenas de oro y conducido como prisionero al Cusco. Su sentencia, pena de muerte en la plaza del Cusco. Al joven rey le amarraron sus cuatro extremidades haciendo caballos. Y al toque de una señal, los caballos arrancaron descuartizando su cuerpo frente a la mirada atónita de miles de incas que veían cómo se extinguía para siempre su linaje real. ¡Ah! 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 La boda de Martín García Oñas de Loyola y la princesa Beatriz Coya fue el acontecimiento social más comentado en el Perú virreinal. De todas partes venían los invitados, españoles e incas, para conocer y saludar a esta joven pareja afortunada. ¡Ah! ¡Ah! Con este matrimonio quedaban unidos para siempre en el Perú el linaje de los españoles con el linaje de los incas. ¡Pfff! Y como premio para el flamante novio el título de gobernador del reino de Chile. ¡Chile! ¡Chile! El reino de Chile situado al sur del Perú llevaba 40 años de una guerra sangrienta, interminable, marciada, destructiva entre los conquistadores españoles y el pueblo originario los mapuches, una guerra que ningún gobernador español todavía lograba detener. En más, la guerra recrudecía cada día. En realidad, el virrey del Perú pensaba que la suerte que había tenido Martín García con los incas se replicaría con los mapuches. ¡Chico! 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 Al llegar al reino de Chile el flamante gobernador y su hermosa esposa la princesa Beatriz Coya encontró a los vecinos cansados, agotados con esta guerra maldita. Ya no tenían plata, caballos, dinero, armas, nada. Nadie estaba dispuesto a mandar a sus hijos a una guerra donde los indios los iban a matar seguro. Como todos los gobernadores españoles que llegaron al reino de Chile, Oñez de Loyola despreció a los colonos. Incapaces como no han logrado en 40 años ponerle freno a un puñado de indios rebeldes. Yo, el exterminador del linaje de los incas, iré a la tierra de ellos y pondré fin a esta guerra. Entrégueme pertrechos, armas, fuerzas. Con lo poco que pudo reunir entre los vecinos en Chile, partió Martín García hacia la zona de guerra. Aquel año, el invierno del sur de Chile fue el más crudo de la historia. Lluvias torrenciales, ríos desbordados, un frío glacial. Muy pronto el gobernador se encontró con su pequeño ejército perdido en medio de la selva fría del sur de Chile. atacado todo el tiempo por enemigos invisibles. Entonces, el gobernador pensó una solución. Intentó ganarse la amistad de los mapuches con suaves palabras. ¡Hola, amigos! Y con regalos, herramientas, palas, rastrillos, hachas para que trabajen la tierra y la hagan producir. Después hacemos negocios. Pero los mapuches, después de 40 años de verdadera esclavitud, aprovechaban cada regalo del gobernador para transformarlo en la punta de una flecha o de una lanza. El gobernador, creyendo que con estas medidas pacificaba el reino de Chile, se fue a visitar a los vecinos de la ciudad del año imperial, quienes daban gracias al cielo porque por fin llegaban los refuerzos que tanto habían solicitado. por fin, por fin, por fin, por fin, llegó señor gobernador a matar a los indios. En medio de la celebración le llegó un mensaje al gobernador. Señor gobernador, los indios tienen sitiada la ciudad de Angol. Angol, por favor, venga pronto a rescatarnos. En ese momento una nube apareció en el horizonte justo en dirección de la ciudad de Angol. Y otra nube subió en el horizonte encima de la ciudad de la imperial. Ambas nubes se juntaron y la primera se tragó a la segunda. El perrito del gobernador que siempre fielmente lo acompañaba a todas partes esta vez no quiso acompañarlo y cuando Oñez de Loyola subió a su caballo se rompió el estribo de su montura y el gobernador cayó estrepitosamente al suelo. Señor gobernador, por favor, no vaya a la ciudad de Angol. Estas señales son malos augurios. Por favor, crece con nosotros esperen refuerzos no vaya. Pero el gobernador exterminador del linaje de los incas no escuchó a nadie y seleccionando a sus mejores 50 capitanes partió a socorrer a la ciudad de Angol. Perantaru Perantaru era un long un cacique mapuche. Siendo muy niño a la llegada de los españoles al territorio, comprendió rápidamente que la única forma de enfrentar al invasor era abandonar la agricultura y adoptar la caballería. Los caballos permiten se mover rápidamente y desaparecer. Es por eso que el Perantaru persigue al gobernador invisiblemente. La noche del 25 de diciembre de 1598 el gobernador de Chile Martín García Onis de Loyola exterminador del linaje de los incas y supuesto pacificador de la guerra de Chile acampaba a orillas del río Curalaba y contra toda lógica y previsión militar algo que los historiadores todavía no logran comprender esa noche acampó sin guardias ni vigías ni vigías. Perantaru seguía al gobernador sin que él se diera cuenta desde la imperial junto a sus 300 mejores jinetes y se aproximó al campamento español. Ninguno logró despertar del sueño y el propio pelantaru clavó la punta de su lanza en la frente del gobernador. Su cráneo celosamente guardado como trofeo de guerra era utilizado en las fiestas para brindar conchicha pero fue devuelto a los españoles 40 años después como señal de paz y buena voluntad. Con la muerte del gobernador los mapuches se levantaron y sitiaron las siete ciudades españolas que había en su territorio Valdivia Osorno La Imperial Villarrica Angol Arauco Santa Cruz y las fueron abandonando una a una y los mapuches recobrando su libertad. La misma persona que exterminó para siempre el linaje de un gran pueblo como los incas pagó con su vida la independencia y libertad hasta hoy de otro pueblo indígena. La Rueda de la Fortuna que un día te levanta por los cielos y el otro día te arrastra por el suelo sin piedad ninguna. de la Fortuna de la Fortuna Revisa más de nuestros contenidos en www.cam.cl de la Fortuna de la Fortuna